Muchas Cummins Yeah 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 Espérame ehh Capify ehh no importa el costo ehh ando con ehh el snipe Yehh borre su rostro Yehh tírame ehh dame like Yehh ya no respondo Par de yo's, coming like, yeah, imita mi throne Estoy metido en este mundo al cual no se la ora por culpa del pastel Y antes me estaban buscando, estando perdido, yo ya me encontré Y antes buscando la guita, porque se pican, no sé por qué No hace falta que repita, si ellos se quitan, yo ya cambie Dame per goce, ando con Tussie, mejor con Tussie Ahí viene Lucy, hablan de Trussie, pero todos corren porque son unos pussies Cuando estés pegado hablarán de mi music, no como payaso que esta frata todo Tussie Me metí en la base que parezco el Lucy, me siento como ruso cuando yo cargó el Fussie Todos quieren, en el diamante, no los hayan, no soy cantante Ellos quieren, en el diamante, no los hayan, no los hayan Todos quieren, en el diamante, no los hayan Todos quieren, no son cantantes, ellos se creen Like traficantes, con o con par Pueden quitar Pero men, Cabify, no importa el costo Ando con el snipe, borre su rostro Tírame, dame like, ya no respondo Par de ellos, comen like, ya imitan mis trombos Dile que te vaya a buscar, si no son las 5 tienen que vedar Famoso que falta, no puede pagar Su piba se enfada, se quiere pitar No siguen mi ritmo, no es instrumental Porque sueno KB como el metal De tantas pastillas yo me siento dark Canto como Draco cuando suena trap Tengo 17 Dicen que soy aprendiz Pero esos hijos de puta Todos aprenden de mi Estoy callando muchas bocas Todos wanna be like me Todos esos pussy tira Pero son to wanna be Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Espérame, Cabify No importa el costo Ando con el snipe Borre su rostro Tírame, dame like Ya no respondo Par de ellos, comen like Yeah, y metta mi strompo Yeah, fa de si Y metta mi strompo Yeah Pero me en Cabify